Bueno, lo vamos a saludar y estamos con el arquitecto Jorge Gittelman, que lo tenemos en un llamado telefónico y que es el representante de la escuela EPA y también que es fundador del diario Pionero. Jorge, ¿cómo te va? Buenos días, Juan Martín te saluda. ¿Qué tal, Juan Martín? ¿Cómo te va? Bien, y también lo tengo acá a mi izquierda que me acompaña, es a Silvio Bageneta. Dale un abrazo. ¿Cómo andamos? Dale un abrazo a Silvio. Igualmente, igualmente. Bueno, Jorge, en estos días y ayer inclusive previo a este contacto, estuvimos charlando más precisamente, bueno, de la necesidad. Somos un municipio turístico y vos sos un entendido más que nada en la materia, has tenido cargos públicos en distintos ámbitos y sos un entendido de la materia turística. Y más precisamente en algo que tiene que ver con la hospitalidad y más precisamente en algo que tiene que ver con la hospitalidad y el buen trato. ¿Qué nos podés decir al respecto como una primera aproximación? Bueno, yo en realidad en lo que me he especializado es en el trabajo en el campo de la concientización social con orientación hacia el turismo. Porque entiendo que la actividad turística no se puede estudiar ni se puede gestionar si no se tiene en cuenta que está dentro de un marco mucho más grande que es el marco social. Entonces la EPA en realidad lo que trabaja fundamentalmente es ese aspecto. Yo creo que después de más de 20 años de trabajar sobre este tema, no veo grandes avances en ese campo. Creo que excede el trabajo que nosotros hacemos, un trabajo muy pequeño y en realidad la tarea es titánica. Porque si vos analizas el comportamiento social es muy fácil hoy enjuiciar a los municipios, no hacen esto, no hacen aquello. Y en realidad los gestores elegidos democráticamente, que son los funcionarios, los políticos, los funcionarios, no tienen el reclamo permanente de las comunidades de obras que no son necesariamente obras de cemento y ladrillos. Si vos analizas qué pasa en el partido de la costa, para hablar precisamente de lo nuestro, te encontrás con infinidad de hechos que suceden cotidianamente y que en algunos casos son hechos aberrantes, ¿no? Y la comunidad es indiferente, ¿no? Totalmente. Entonces este es un problema serio que no es fácil de resolver, ya te digo, pues es una tarea titánica y que excede el marco de mi escuelita, ¿no? Bueno, yo te doy algún ejemplo. Es muy común hoy, vamos a decir que está en todos los medios y está en el tapete, para usar un término popular, el tema del medio ambiente. Bueno, todos se llenan la boca con el tema del medio ambiente, en la escuela los chicos le hacen trabajar sobre el tema del medio ambiente, los funcionarios se llenan la boca con el tema del medio ambiente. Y el partido de la costa hace 20 años que un avioncito sonoro nos perfora los tímpanos haciéndonos escuchar lo que no queremos. No existe en el mundo, ¿eh? En el mundo no conozco una aberración como esta. Y fíjate que el problema cuál es, que nadie dice nada y el problema es que incluso hasta hay políticos, por ejemplo... Que usan el avión como... Un político del PRO, un político, un candidato a intendente del PRO acá en la costa, hace publicidad de su balneario en el avioncito. Y después se sube a una tribuna y habla de medio ambiente. Y eso no es nada. Ayer, porque este no es un problema de un partido político o un funcionario, es un problema que abarca a toda la clase política. Ayer el avioncito estaba haciendo publicidad de Tecnópolis. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema no es el anunciante. El problema es que el grueso de la población es indiferente. Si vos caminás por Mar de Ajo, cuando no llueve y ves agua en las calles, en las cunetas, esas son aguas hervidas. Nadie dice nada. El acceso a ACOTO, que se inauguró, este mega mercado que se inaugura hace poco tiempo en Mar del Tuyú, el mercado es del primer mundo y el acceso es del último mundo. Es un acceso que es para matarse, es un acceso casi residual. Digamos, ACOTO es el primer mundo y el acceso que le obligaron a hacer, digo que le obligaron, en realidad creo que nadie le obligó a nada, porque hizo el acceso más precario que uno puede imaginar. En la cabecera del partido y en un cruce súper peligroso. Nadie dice nada tampoco. Porque si... Yo, por ejemplo, no cuestiono a un hipermercado. No lo cuestiono porque tampoco lo cuestiona la gente. Y bueno, en el mundo capitalista esto es así. Pero hay algunas cosas. Fíjate, por ejemplo, el Partido de la Costa es un partido que debiera ser desde el aire una mancha verde, porque la demanda más grande urbana en el verano es tener sombra. Además el árbol oxigena el aire, bueno, todas las ventajas que tiene el árbol. Sin embargo, no solamente la población no demanda forestación, sino que no la cuida y casi, yo diría que tiene hasta fobia a lo verde. Entonces, yo te estoy nombrando así un poco al voleo. Casos particulares, digo. Algunas cosas cotidianas. En la costanera está claro que a esta altura no se puede construir más, no se puede poner un ladrillo. Pero la municipalidad, cuando vence una concesión, en vez de demoler, la reutiliza, a lo mejor para fines que yo no cuestiono, porque si haces un centro cultural, pues sí, bueno, pero es un centro cultural. Pero los problemas que nosotros tenemos en el frente costero son gravísimos. Son gravísimos. Nadie dice nada. Porque esto es lo que a mí me preocupa. Me preocupa lo social desde otro lugar, ¿no? A ver cómo estamos formados nosotros. Porque es fácil ver a los gobernantes, ¿no? A ver, vamos a poner la lupa a los gobernantes. Y yo digo, ¿y los gobernados qué hacemos? Claro. Jorge, cuando nos referimos a la EPA, le aclaramos a los oyentes que nos referimos a la Escuela Popular de Anfitriones. Sí. Y la pregunta es, ¿hace cuánto que vos estás trabajando, hace cuántos años, o en qué año comenzaste más o menos los primeros trabajos de EPA? Lo que pasa es que la EPA formalmente nació cuando Pionero, que es el soporte, cumplió 20 años. Es decir, la EPA tiene 14 años, pero yo vengo trabajando en este tema hace 30. Y tengo dos libros escritos sobre el tema, digamos, tengo muchas experiencias piloto que hemos realizado cuando yo fui director de turismo en la provincia. Es decir, si uno analiza los logros, los logros son difíciles de cuantificar, ¿no? Claro. Pero son muy difíciles de cuantificar, vos sos un profesional del turismo y sabés que esto es muy difícil. Por eso es que cuando se habla de turismo, yo cuando veo que los municipios, y no hablo de este municipio, los municipios cómo evalúan, a ver si la actividad turística anda bien o anda mal. Cuentan las personas, como ganado, dicen, a ver, cuántas personas vinieron y cuánto gastaron. ¿Y cuánto venían el año pasado? Pero ese es un dato que no está mal, pero no puede ser el único. Y acá el problema, quizá el problema que quizá este es un problema de fondo, fíjate, por ejemplo, este año he visto que la mayoría de los municipios turísticos están trabajando en la calidad de los servicios. ¿A vos no te parece que no se puede hablar de calidad de servicios, por un lado, y darle alguna distinción a los comerciantes o a los empresarios que hicieron esos talleres o esos cursos, por un lado? Y por otro, dejar que este avioncito sonoro impunemente nos perfore, porque realmente es algo, a mí me parece algo aberrante y algo que debe haber un poder muy grande, porque fíjate que nosotros, durante el gobierno de Juan de Jesús, el gobierno de Magadán, desde siempre, desde siempre, este verdadero descalabro ambiental convive con nosotros en el verano y nadie dice nada. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al tema, fíjate vos, habría que hablar, cuando se habla de atención al cliente, primero, para la EPA, la gente que nos visita no son ni turistas ni clientes, son huéspedes, huéspedes que pagan. Y esto no es un tema menor, no es un problema de utilización de términos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo doy este ejemplo. Si vos vas a comprar un automóvil, por caso, vos qué exigís? Buen trato y buen precio. Y ahí se acabó la relación. Sí, mínimo. Es una relación directa. Bien, ese es un cliente. Pero cuando a una persona la invitás a que venga a tu ciudad, vos la invitás a disfrutar. El marco es el encuentro con el anfitrión, el huésped con el anfitrión, el encuentro, el disfrute y dentro de ese marco, el consumo. El consumo es una consecuencia, no es, o no debiera ser, mejor dicho, el objetivo. El objetivo es venir a la costa a disfrutar y a encontrarme con una comunidad anfitriona. Dentro de ese marco, yo consumo. Ahora, si lo convierto en un hecho netamente comercial, es muy pobre el resultado. El resultado es ese que estábamos hablando recién, Martín. Bueno, a ver, ¿cuánto vinieron y cuánto gastaron? Y no hay un aumento de la calidad de vida, ni del residente. Esta es una nueva discusión que se debería abrir entre cantidad y calidad. Exactamente, porque si uno apunta a la calidad de vida, también apuntamos a la calidad de vida del residente o del anfitrión. Lo que pasa es que hoy, como todo se mide, todo se mide por lo económico, así nos va. Es decir, yo lo que creo es que mientras lo económico gobierne, estamos mal. A pesar, a pesar de que yo, por ejemplo, soy un ferviente defensor del gobierno nacional. El gobierno de Cristina ha llenado de obras el país, pero bajan obras, bajan obras, pero no baja ideología. O mejor dicho, la ideología no está receptada. Abajo en los municipios, a lo mejor mi amigo Silvio tiene algo también para opinar de esto, ¿no? Un día él me hablaba del ideologismo y demás. Yo lo que digo es que el gobierno nacional al cual apoyo incondicionalmente, baja obras. Pero abajo, digamos, en los municipios, esa ideología no existe. Por lo tanto, todo ese anticiparse del gobierno nacional, el gobierno nacional te asombra todos los días porque todos los días hay una propuesta innovadora, todos los días hay un avance notable, todos los días hay una ampliación de derechos, todos los días hay algo esencialmente progresista. En los municipios, por eso digo yo, bajan obras y baja dinero. Pero esa ideología que mueve al kirchnerismo, para mí no anidó en los municipios. En general, ¿no? Obviamente siempre hablamos de términos generales. Entonces, yo me desvié un poquito porque tiene que ver con esto. Tiene que ver. La EPA, por ejemplo, tuvo en algunos momentos, vos participaste incluso, trabajó con la municipalidad. Pero también lo que sentí es que tomaban el trabajo nuestro como una cosa más. Bueno, mirá, todo suma. Yo creo que una de las cosas que sostiene la EPA es que no todo suma. Es más, muchas cosas restan. ¿No? Entonces, si es como este reportaje, digamos. Este reportaje puede ser algo más para la radio, o puede ser, digamos, un disparador, como vos bien decías después, para abrir un debate sobre por qué estas sociedades de individuos aislados a la cual pertenecemos no van camino hacia ser comunidades y cuando lo sean, ese día se van a apropiar del espacio público, que es el espacio donde se debiera producir ese encuentro entre huéspedes y anfitriones. Entonces, estaría bueno hacer un debate porque esto te cambia el paradigma totalmente. Sí, la EPA hace énfasis en identificar una sociedad marcada por individuos y una sociedad que está, digamos, que tiene, como vos decís, que tiene un tendido, que tiene una malla de comunicación y de relación. Exacto. Si es donde hagamos prevalecer lo humano, nosotros hablamos, hacemos eje en la solidaridad humana. Y porque hay una cosa que está clara y que lo saben también todos los políticos. Un pueblo, una comunidad unida es invencible. Y una comunidad desunida es lo más vulnerable que hay, se la lleva para cualquier lado. A veces hasta pareciera, y esto también a nivel planetario, ¿no? Dentro del sistema capitalista y a nivel planetario, que un objetivo de la educación es que permanezcamos desunidos de por vida. Porque de esa manera se nos lleva para cualquier lado. Yo creo eso, ¿no? Y hay ejemplos en el mundo de cuando una comunidad es capaz de unirse, es invencible y ha logrado cosas extraordinarias, ¿no? En Perú hay una película muy interesante, ¿no? Un documental que lo vi recientemente, en donde una comunidad de agricultores paró a una minera, a una minera canadiense. Y en ese momento Fujimori hizo el convenio y resulta que había oro hasta debajo de las casas. No solamente en los campos, sino debajo de las ciudades. Y bueno, un pueblo unido los echó a patadas. Echó a patadas a la minera. Pero hay mil ejemplos en la historia de la humanidad, ¿no? Jorge, bueno, estos son temas que evidentemente con este programa y estos minutos escasos que tenemos en un programa tan integrado, no se agotan, por supuesto. Nosotros queríamos pedirte la posibilidad de completarlo con otras disertaciones tuyas, con otros diálogos tuyos, con otras exposiciones tuyas tan claras como las que has revisado recién en algún día próximo que acordemos aquí con Martín y con Rolo. Y si podés venir acá estaría muy bueno porque nos vemos, porque manejamos el tema de los tiempos, porque en fin. Recién Martín dijo una cosa que me parece que hay que recoger el guante, ¿no? ¿Por qué no abrimos el debate con respecto a estos temas? Y conmigo contás en forma incondicional, Silvio. Yo, sabés que soy un ferviente admirador también del esfuerzo que ustedes han hecho para tener esta primera M acá en la región. Y estoy dispuesto a poner el hombro y todo lo que yo he experimentado ante todos estos años, ¿no? Mirá, Jorge, bueno, vos conocés el periodismo y conocés que tenemos que poner una tanda de hace cinco minutos. Quisiéramos comprometerte públicamente para tener otro encuentro próximo con vos, si es posible, en vivo. Si no, bueno, lo haremos... Pongan ustedes el día, la hora y lo hablamos. Listo, listo, perfecto. Listo. Un abrazo, ¿eh? Le damos un abrazo y te agradecemos mucho. Que les vaya muy bien. Gracias, gracias, gracias. Muy amable. Chau, chau. Chau, hasta luego. Bueno, y ahí pasaba Jorge Gittelman haciéndonos...